Tocaremos un tema muy importante que deben tener en cuenta los peatones. El paso peatonal marcado en todas las poblaciones. Es importante que si usted anda en la ciudad, cruce por las esquinas, cruce por los lugares donde está marcado, porque aquí le da mayor seguridad. En teoría, esa es. Si está marcada esta línea, casi en todos los centros de población existe, los conductores deben saber que son área peatonal. Por este lugar pasan las personas caminando. Los vehículos deben respetarlo porque también hay una multa al conductor que no respete estas líneas. Se llegan a parar en las líneas, invadiendo estas líneas que están pintadas. Es una multa para el conductor. Por eso es importante, por su seguridad como peatón, por su seguridad como una persona que está conviviendo con automóviles, motocicletas, bicicletas, utilizar este lugar. Pasar por la mitad de la calle es un riesgo grande porque el vehículo no está esperando que alguien pase por la mitad de la calle. Está esperando que alguien pase por la esquina. Además, recordemos que si llega a ocurrir algo que ojalá no pase, le atropellan a mitad de la calle. Ahí se quita la responsabilidad para el conductor y se queda la responsabilidad de usted. Pueden pelearle y hasta no pagarle las lesiones, aunque siempre se pagan, pero en muchas ocasiones al no tener esa medida de no cruzar por la esquina, ya está usted incurriendo en una falta administrativa. Por eso lo mejor, utilizar pasos peatonales para evitar riesgos de accidentes, riesgos que le atropellen, eso es lo más importante. Pues esta fue la información con imágenes de Yoshio Urzúa para CNT Basilio Gutiérrez.